Muy bien, señores y señores, continuamos aquí en Comedantes de la Noche. Obviamente, ahorita Diego Camargo hablaba de los poquitos hombres que somos buenos en la cama. Y obviamente no se incluye. A mí me incluye, yo soy bueno en la cama. Se lo juro, niñas, a mí me queda muy bien tendida. Yo sé cómo van los cojines y todo eso. Yo soy muy bueno en la cama. Bueno, señores y señores, continuamos. El siguiente personaje más conocido por películas, Nunca estaré en Batman. Fracasé en los gimnasios. Recién con un fuerte aplauso al señor Iván Marín. Fuerte el aplauso. Al que esté pensando que estoy disfrazado de drag queen, le va mucho la madre. No, 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 es que, que no. Es que nuestra tele estrenó Chica Vampiro, que para quienes no la han visto, es la historia de una chica que es vampiro. Básicamente. Cuando yo supe que Recién iba a hacer una historia de chupasangres, dije, los nules y los morenos. Seguro que sí. Pero no, 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 pero resultó que no. Hoy. Visto que hoy en día abundan las historias de vampiros, ¿no? Pero ya no son como los de antes, no, no se acuerdan. Atrás quedaron las épocas de los vampiros que infundían respeto, o sea, el Drácula de Bram Stoker, el Stad de Entrevista con el Vampiro. No, ahora son el Edward de Crepúsculo. No, Dios mío, no, Dios mío. Un vampiro emo ahí, todo. Toda la eternidad deprimido, esa cara así. Yo creo que es que él vive triste porque él es consciente de la historia que está protagonizando. Él dice, no, yo en esta mierda de película. No, 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 no. Es que hay quienes me entienden. No, no, pero es que hay que entender a Edward. Obviamente su depresión es entendible porque él tiene 200 años y los papás aún lo obligan a ir al colegio. Eso es muy triste, muy triste. Los vampiros de antes se despertaban, se levantaban para ir a morder cuello. Los de hoy se levantan para ir a terminar el bachillerato. ¿Qué oso ser inmortal y no tener el cartón de Lígfes? De verdad. No, no, es verdad. Ese man debe aburrirse en el colegio. Otra vez factorización vida, veracaso. ¿Por qué no le mordimos el cuello al huevo de Valdor? Dios, no, 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 no. O sea, no, los vampiros ya cambiaron. Por ejemplo, desde siempre, desde la época de Nosferatu, los vampiros le tenían miedo al sol, ¿no? Eran animales nocturnos. Pero no, ahora los de hoy en día se asolean. Ellos, no, no, a estos higüemares no les hace daño ni siquiera el sol de Girardot. ¿Qué va tan impresionante? No, a ellos el sol no les hace daño, los hace brillar. Donde ellos vayan a la guajira se vuelven una lámpara, estos desgraciados. ¿Qué va tan impresionante? Para mí eso no, eso es inconcebible. Para mí, un vampiro que no le tenga miedo al sol es como un marihuanero que no le tenga miedo a la policía. Ahí no hay coherencia. Lo otro es que siempre viven bonitos y no sé cómo, ¿no? Porque un vampiro no se puede mirar al espejo, su reflejo no se ve en el espejo. Y estos manes deben sufrir mucho, ¿no? Ellos quedan todos metrosexuales y ahí. ¿Cómo estoy peinado? ¿Cómo estoy peinado? No, no, imagínenselo sacándose una espinilla. Mira, veracas. Esto sí es un barro ciego, a lo bien que sí. Eso, pero así son ellos, es que ellos son todos bonitos. Ellos, no, 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 ellos se enamoran. En Crepúsculo se pelean por una mujer, un vampiro y un hombre lobo, por una langaruta ahí. O sea, eso a uno le parece estar viendo a Popeye y Blutos peleando por Oliva. Y dice, ¿pero qué le ven? O sea, yo inmortal con otro inmortal peleándome por una... ¿La tendrá de oro? No, sinceramente, no, no. Y ni siquiera es que se estén peleando por hacerle la vuelta, por decir, no, es que quiere un polvo. No, ni siquiera. Porque Edward en la película le dice a ella, bella, o vela, 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 vela. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. No se enverraquen. Vela, vela, yo te deseo, pero solo voy a estar contigo hasta que nos casemos. Hay que ser muy marica, lo bien. Hay que ser muy marica, no. 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 Acá hicieron, ay, tan lindo, sí, no. No, a veces, no es por nada, pero es que esto manejo muy gay, por Dios santo. Los vampiros de hoy, estos vampiros de hoy en día, o sea, ellos ya no muerden cuellos, muerden esas almohadas. Qué cosa tan impresionante. No, 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 no. Esto es más... Y ojo, porque él en la película se quiere casar con ella, ojo, por lo católico. Hágame el hijo de madre, por favor. Los vampiros de antes que los asustaban con un crucifijo y a estos se echan la bendición en misa, rezan el rosario, si se brille para nosotros los perpetuos. O sea, no, ¿qué es eso? A los vampiros de antes les mostraban la Biblia y se asustaban. Hoy como con qué libro los asustan. Mire, Crepúsculo. Ah, no. No, con esto les digo todo. Hoy en día infunde más respeto al conde Pátula. No, no, a lo que los vampiros... Imagínense donde Drácula lee por ver Crepúsculo. O sea, Frankenstein, venga que me pasaron una película de vampiros que me dicen que es de vampiros. Ay, esa vaina sí es de terror. ¿Qué es eso? Los humanos nos odian que esta mierda... No, ¿cómo le hacen eso? Se la rematan donde le digan, venga, ponga eso de Vilma para el vampiros. No, 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 los vampiros ya no son... Pero bueno, no solo es Crepúsculo. Hoy abundan esas historias. ¿Han visto? Existe Buffy la Casa de Vampiros, True Blood, The Vampire Diaries. El diario de un vampiro. Qué vaina tan loda. ¿Cómo puede ser el diario de un vampiro? Imagínate, querido diario. Resulta que yo soy sangre A positivo y mi novia A negativo. Es decir, que si tenemos un hijo sería bipolar. No, no, no es absurdo. Hay otra, en un canal infantil pasa una que se llama... Mi niñera es una vampira. Ay, Dios mío, que sea un monstruo de tanto respeto de niñera. Hagan por lo menos, no sé, mi novia es una loa, algo así. Pero no, 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 no. Los vampiros son muy raros hoy en día. Bueno, no solo hoy en día. Yo nunca he entendido como si ellos chupan sangre y viven tan pálidos. Deberían ser cachitos rosados, alguna vaina así. Ni que tomaran leche, yo no sé. Y lo otro es que todos son medio dañados. Porque si usted es un vampiro, si usted tiene 200 años, así esté saliendo con una anciana de 60, es una saltacunas. ¿Cuánto tiene tu novia? No, 60. ¡Degenerado, es una niña! No, ellos son raros. Pero venga, pero en serio, vea, para mí el top de las películas raras de vampiros, y es que está así, de verdad. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, ¿la vieron? O sea, esto es una película, en serio, si alguien no me cree. El presidente de los Estados Unidos lucha no solo por abolir la esclavitud, sino también por acabar con los vampiros. Hágame el favor. Yo quiero hacer mi versión colombiana. Álvaro Uribe, cazador de vampiros. ¿Se imaginan esa película? Ahora ya. ¡Ah! Esta carnita y estos huesitos. Pero déjenmela hacer, déjenmela hacer. Está carnita y estos huesitos. No se las deja velar de la guerrilla y mucho menos de los vampiros. Yo le doy en la cara, marica. Yo le doy. Jerónimo, Tomás, pájame la macheta de plata que hoy en la cacería. Ay, sí, ay, se apla. Señoras y señores, lo bueno es que si hoy en día me encuentro un vampiro y sale y me dice, te voy a chupar la sangre, yo le digo, chúpela. Señoras y señores, muchas gracias.